Buenos días, ya es martes y tomándome un café con leche, o empezamos el vídeo, que me voy a la playa que he quedado en 10 minutos con las chicas abajo en el coche. Hoy nos vamos muy prontito porque queremos aprovechar bien el día de playa ya que llevamos en ir toda la semana, este fin de semana no hemos salido. Aparte de la hora de calor bestial que ha habido, el tema movimiento coche, el tema del vuelo por lo del medusa. Así que la semana que viene ya, el fin de semana, ha dicho José que el fin de semana no pasa que vayamos a la playa. Mirad a mis chicas en la playa, que majas que están. Es la hora de bañarse, mirad que chula está el agua, como mola. La verdad es que no nos podemos bañar mucho porque hay olas, pero por el contrario está el agua calentita, está súper bien, demasiado caliente quizá para ser la playa, pero es lo que hay. No nos podemos meter dentro, cosa que también, pues bueno, por un lado lo agradezco porque así no estoy, estoy pendiente de ellas todo el rato porque como no saben nadar, que no les vaya a pasar nada, pero también así nos relajamos un poquito. Y aquí en la orillita pues las puedo tener un poquillo más fichas. Mirad cómo está el agua, mirad. Ahora me he tomado mis pastillitas de la alergia para poder hacer esto, ¿eh? Y me gusta mucho caminar por la orilla. Bueno, ya lo sabéis porque lo hago con José. Ahí están mis chicas. Bueno, pues nada, vamos a ver si me voy con ellas un poquillo ahí al agua, ahí a la entradita para vigilarlas, que no se vayan a marear o algo, que me da miedo. Y ahí tenemos, mirad, me tienen que comprar un rato. Ahí está la sombrilla porque la otra se rompió y la tienda de campaña de la colaboración la vio Juan Diego y se la llevó para los campamentos, que les va muy bien para los niños con autismo, así que perfecto, no hay problema. Bueno, pues nada, que paro de grabar que me voy a la agüita. Bueno, pues ya he llegado a casa, ya me he duchado y estaba con la toalla para que me bajara un poquito el rojo y me ha llegado un paquete, mirad. Ya se espáis las especias que voy a hacerles una promoción, pero por Instagram y sobre todo en mi canal de recetas, que las voy a gastar ahí. Así que si queréis ver todo lo que puedo hacer con eso, que ahora os enseñaré lo que hay, claro, ya sabéis, os daré código descuento y todo esto ahora aquí apunte ahí todo abajo, el link a Jazz Spice y todo para que veáis, bueno, pues para que vayáis a acceder a ellas si os apetece. Voy a soltar a Blue y os enseño lo que hay en esa caja. Bueno, os voy a enseñar lo que hay dentro de la caja de las especias que tengo que decir que el Jazz Spice son especias que vienen ya preparadas. Madre mía, bueno, viene el saludo de comodizarlo y mirad, me viene un sazonador para patatas asadas. O sea, que no es que sea sal, pimienta, no, son sazonadores para productos especiales. Mirad qué pedazo bote de sal fina de roca, sin aditivos. O sea, increíble. Mix para porridge. El porridge son tipo la avena del desayuno, o sea que también tiene muy buena pinta. Un sazonador para pasta. Mirad qué... Y este... Hierbas mediterráneas para verduras. Este también le voy a dar muy, muy buen uso. Bueno, además de estas, hay muchas más cosas donde poder... Muchas más especias que podemos pedir de diferentes sabores. Mi código de descuento, que os lo voy a poner por ahí abajo, es válido. O sea, siempre. No hay problema, lo podéis gastar tanto ahora como en el mes que viene. Cuando se te acabe, volverlo a gastar, no hay ningún problema. Y os iré gastando todas mis especias en mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Así que no os la perdáis, porque os daré ideas para utilizar con mis especias de Just Spicy. Bueno, pues mirad, ya voy a cenar. He venido al gimnasio y esta es mi cena. Unas tostaditas. Son estos tuins, estos panes que venden en Mercadona, que van en bolsa de 8. Que son integrales con semillas o con tal. Que solo tienen 99 calorías. Yo le he puesto queso fresco, pimientos asados caseros y anchoas. Nada, ni 200 calorías tiene mi cena de hoy y está increíble. Pues eso, que voy a cenar. Que tengo unas gánicas, mirad que pintaza tiene. Lo he tostado. Mirad que tenemos siempre las latas. Anchoas, atún. Bueno, atún se gasta ya más. Las sardinillas, todo esto son latas que solemos tener por si los acasos. Que se suele decir por si acaso. Ay, pues un día. Luego a veces se os caducan, mirad si hace tiempo que las tenéis. Y estoy pensando en grabar para el canal de recetas una serie de recetas con latas. Sí, sí, con latas de conserva. Que yo creo que nos van a venir muy bien a todos. Para todas las latas que tenemos en las despensas, darle salida. Bueno, me estoy cerrando aquí en mi balconcito. Hace un calor, que no se mueve ni el aire. Ha subido, he subido hasta el toldo y todo. Pero, chica, de una manera. Ablu ya la ha metido en la jaulita a dormir. Ya es la hora. Son las 9 y 20. Yo me voy a poner a ver el vídeo de Judith y Seki hoy en el móvil. Para poder... Porque no tengo tele en el balcón. Y como comprenderéis, no me voy a sacar la tele aquí. Una pedazo tele. Ay, bicho. Ay, qué asco. Se ha entrado un bicho grande. Eso es un borinote de estos. Pues eso. No me voy a sacar la tele aquí. Para ver la tele mientras me como una tostadita. Nos dan asco los bichos. Yo es que no puedo con ellos. Ni los que no pican, ni los que no se arrastran. No puedo. Pues eso. Acá pasa un bicho blando. Podría borrar este clip y no ponerlo. Pero lo voy a poner. Porque en las terrazas de los balcones, pues pasan todo serie... Pero me digáis que nos dan asco. Yo es que no puedo. No puedo con ningún bicho. Me dan... Ay. Y he cerrado hasta el balcón para que no han trancado. No os imaginaros. Pues me voy a poner a ver a Yudi, a sé qué. Y a terminarme mi supercena. Y luego hablamos. Ay, pues ya he cenado. Estoy aquí ya en mi balconcito. Voy a quedarme aquí. He visto el vídeo. Qué pecharre y me he pegado. Claro, como siempre. Ya sabéis que... Si no los seguís, os recomiendo ir a seguirlos. Porque te ríes un montón. Y me he quedado aquí en el balcón un ratico. Así a descansar. He quedado mañana a las nueve con Rosita para ir a la playa. Mañana Susi en principio no podía venir. Porque no sé. Tenía no sé qué que hacer. Y digo, pues mira. Y Rosita, ay, yo sí, yo sí, yo sí vengo. Y claro, ¿qué le voy a decir? Pues no, yo voy a descansar. Pues no. Que va. Nos vamos a la playa y aprovechamos los días que nos queda de verano. Tengo que decir que Rosita, ya lo dije en el otro vídeo. Son como una madre para mí las dos, ¿eh? Susi siempre ha estado ahí. Pero es que Rosita siempre ha estado. Más que Susi. Porque cuando yo tenía mi piso que era mío. Que lo compré y lo compramos con el padre de mis hijos. Pues Rosita vivía justo encima. Yo vivía en el segundo y yo vivía en el tercero. Y Rosita estaba siempre, siempre. Yo, para lo que fuera, ella estaba. Oía cualquier cosilla de los niños y tal, bajaba. Cualquier cosa que yo necesitaba, estaba ahí. Había veces que hasta me ha oído llorar. Fijaros, porque claro, en verano, con las ventanas abiertas. Por la frustración, por la desesperación. De igual no tener que dar ni un plato de comida a mis hijos. Y bajaba. ¿Cómo está? No, bien y tal. Y veía al pobre Juan Diego a la hora de comer y que no había comida. Y oye, que mira, que he preparado mucho. Te bajo un poquito y comé y así, pues te ahorra hacer la comida hoy. Ella ya sabía, no hacía falta contarle. Y tengo que decir que yo agradezco tenerlas ahí. Cuando voy a la falla, voy siempre con ellas. Y me dirás, jolín, pues vete con gente de tu edad. Sí, también hay gente de mi edad, está claro. No sé, yo con ellas me encuentro tan a gusto. Y ahora a ver qué me cuesta a mí. Pues es que así me obligo yo también a salir. Y cambiando de tema, hoy estamos hablando de esto con ellas. Porque Rosita si se entera, uy, Rosita maneja el móvil. Y hace, le da, se hace una foto y empieza a retocar. Me quito papada, me quito de aquí, me quito brazos, me quito... Esto de aquí de los brazos, ella se lo quita. Se edita la foto. Oye, se hace un Photoshop. Oye, tiene unas fotos monísimas. Ahora igual se tira diez minutillos ella ahí, pero ella lo hace. Pues estamos hablando de... Porque claro, ella me dice, ¿y cómo? Tú crees... Me decías, Rosita, tú crees muy lista. Tú con esto de las redes sociales. Tú todo esto que tú dices, tú sabes. A ver, Rosita, a mí me ha costado mucho aprender. O sea, a Susi, a mí me ha costado estas cosas las he tenido que aprender, ¿no? Uno no nace sabiendo. Entonces les he contado el caso del señor Estel Borja Escalona, este, que tiene más poca vergüenza. Yo, por lo menos desde mi punto de vista, ¿eh? Es un chico que se ha dedicado en YouTube que tenía 32.000 o 33.000 seguidores o 34.000. Si es que no tenía muchos más que yo. Y este decía que él no pagaba por comer. Que él era influencer, que era influencer con 30.000 seguidores. Y que él comía gratis. Entonces se metió en un bar, en Vigo. Bueno, ya se coló en el estadio de la Noeta. Tiene otro vídeo que sale a la calle con una maquinilla de estas de rapar el pelo. Y detrás de un hombre que le iba a cortar el pelo. Que le iba a rapar, que le iba a rapar, que le iba a rapar. Y el hombre ya le dijo, mira, déjame en paz, no sé qué. Y este de la rabia. Porque le dijo que él era influencer y tenía que dejarse hacer lo que él quería. En pocas palabras, vamos. Yo aquí soy un dios y tú tienes que hacer lo que yo mande. Tiró la cuchilla al hombre. Y con tan mala suerte. Que ha tenido hasta una denuncia y todo. Porque le pegó a una mujer. A una mujer mayor le pegó con la cuchilla. Con la afeitadora. O sea, para haberle hecho daño, de verdad. O sea, que es que tener un canal de YouTube o tener un X número de seguidores. Millones. No te dice que tú tienes que ir por ahí creyéndote superior a nadie. Nadie es superior a nadie. Hagas lo que hagas. Porque entonces para mí un médico, un policía, un bombero. Para mí son superiores a cualquier tipejo de estos. Por muchos millones de seguidores que tengas. Un médico. O sea, tú, ¿qué vas a hacer al ir? Haciendo el tonto. Y te crees ya un influencer. Cuando vas a un médico, cuando entras a un médico es el que te salva la vida. O un policía es el que te cuida. Que no te pase nada en la vida. O un bombero. Es que hoy en día ya la palabra influencer. Ya, hala. Tengo mil seguidores. Soy influencer. No, perdona. Un influencer de toda la vida va a ser. Tengas los seguidores que tengas. Tengas uno. Tengas mil. O tengas diez mil millones. Cuando tú influencias a una persona a hacer cosas buenas. Hacer algo bueno. O sea, el que yo te diga. Ay, mira que me han regalado hoy este secador pa'l pelo. Y tú lo compres. Para mí no es ser influencer. Para mí esto es. Yo hago publicidad y tú la compras como el que hace en la tele. Otra cosa es que salga una mujer y diga. Estos ejercicios son buenos para las personas que quieran empezar a tener más movilidad. Y entonces la gente haga esos ejercicios y empiecen a seguirla. Esta sí es una buena influencer. Porque está haciendo algo bueno por los demás. Pero que tú salgas ahí diciendo. Ay, yo no pago. Pues ahí viene la historia. Que no sé si la habréis visto ya. El Borja Escalona este. Resulta que se va a Vigo. A un bar. Y, bueno, en pocas palabras le dice a la camarera que él no come gratis. Que él come gratis, que no sé qué, que no sé cuántos. Y le pide una empanadilla a la chica. Una empanadilla que vale dos euros y pico en un bar. La chica le pide la... Le pone la empanadilla y todo esto él iba grabando un directo. Y habla del bar. Que hoy pues está buena, no sé qué. En el bar, no sé qué. No me acuerdo el nombre. Era en Vigo. Tapado Barril. En el bar Tapado Barril. Y estaba el hombre. Estaba él pues ahí en su directo, ¿eh? Haciendo un directo mientras entraba en el bar comiendo y tal. Bueno, que total, que se acaba la empanadilla. Y le dice a la chica. Bueno, que me voy. Y dice, no hombre, no tendrás que pagar. Dice, ¿cómo que pagar? Yo te he dicho que yo no pago por comer. Dice la chica ya. Pero es que esto no es mío. Yo solo soy una empleada. Y mis jefes... A mí no me han dicho nada de que tú no vengas, que tú vayas a venir aquí a comer gratis. Ah, ¿qué tengo que pagar? No te preocupes. Pues le va a llevar a tu jefe una factura de 2.500 euros por la publicidad que te he hecho. Primero, a ti el jefe te había dicho que quería esa publicidad. Eso para empezar, el dueño del restaurante. Total, que se estaba todavía comiendo la empanadilla. Y de repente suelta. A ver, a ver, a ver, a ver. No os volváis locos poniéndole malas críticas al restaurante tapado barril. O sea, lo vuelve a repetir. ¿Para qué? Para que los seguidores que tiene él, que serán cuatro niñatos críos. Porque esta broma solo le pueden gustar a críos. A críos que no han trabajado en su vida. Perdón, perdón. Que es que me molestaba el pelo. Me estaba apretando ahí atrás. Bueno, pues eso. Que tiene que tener seguidores de críos de estos de 12, 13 años. Que no han trabajado en su vida y que no saben el daño que se puede llegar a hacer con esto. El chico al final como que amenaza a la chica. La camarera le dice, pero es que vamos a ver. Yo ahora llamo a mi dueño y si él quiere, no, 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 no. Ahora yo le voy a mandar una factura de 2.500 euros por la publicidad que te he hecho. Total. Aquí en esto que los dueños de este restaurante tienen otro restaurante. Y le llaman diciéndoles que están empezando a tener muchas malas reseñas. Y claro, estos ven las malas reseñas en internet. Dicen, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y llaman a la chica. Entre todo esto, el señor Escalona, el Calonia o como se llame, ya se había ido. La chica le cuenta lo sucedido a su jefe. Y todos los restaurantes, o casi todos los negocios, tú no puedes llevar un negocio, una red social, etc. Entonces tienen en Google, es donde la gente sube las reseñas y tienen personas que se encargan de estas cosas. Y entonces el dueño del restaurante, o sea, el que les lleva a las redes sociales, le dijo que él le recomendaría, que él le recomendaba escribir, que escribieran una carta contando lo sucedido para esas malas reseñas. Porque claro, que si había pelos en la comida, que si encontraron no sé qué, o sea, reseñas horribles de gente que en su puñetera vida había estado en el restaurante, básicamente. Claro, el dueño del restaurante le dijo al de las redes sociales que sí, hicieron una carta contándola lo que pasó. Bueno, la gente con dos dedos de frente se fue al señor Borja Escalona, este en su canal de YouTube y en su cuenta de Twitch. Y empezaron a hacerle hate, como dice él. Y sale en un vídeo, que tiene un vídeo, que yo lo he visto hoy también, llorando sin lágrimas. Ah, es que yo pido perdón porque no sé qué, porque no sé cuántos. Total, que estás viendo el chico que aparentemente aparece arrepentido. Y de repente dice, porque me han baneado, porque no paráis de no sé qué, ojalá nunca tengáis que pasar por lo que yo estoy pasando con tanto hate. Le cambia la voz, pero es que estaba con voz de llorar, ¿eh? Y dice, pues esto lo tengo que repetir, ocho veces, ochenta veces, pues lo voy a repetir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que se me han ido tres mil niños ratas. No os preocupéis, en cuanto grabe este vídeo, tres o cuatro veces más, haga este paripé tres o cuatro veces más. Tengo tres, cuatro, cinco mil niños ratas. Pero además así, niños ratas. Más comiendo de mi mano. O sea, tratando a sus seguidores de lo peor. Si tú no respetas a la gente que te sigue. El caso es que después de esto, ¿qué ha pasado? Que tanto YouTube como Twitch le han quitado sus cuentas. Le han cancelado, le han cerrado el canal. A ver, un canal con treinta y treinta y dos mil, treinta y tres mil seguidores. Si es que no tenía muchos más. Y este hombre, que ya era un hombre, que tendría los cuarenta ahí, y no se da cuenta el daño. Yo creo que no, porque eso se lo hace un inconsciente. Vamos a ver. Tú entras a un restaurante. Primero que cuando un restaurante quiere hacer publicidad, si la quiere hacer con un influencer o con una persona conocida, él mismo lo busca, le invita a comer, o yo qué sé, tú entras a comer a un bar, el dueño te reconoce y te dice Oye, mira, pues te invito a comer, a cambio de una reseña, por ejemplo. Y perfecto, y perfecto. Entonces tú lo haces. Pero que tú vayas obligando a la gente a que te dé comida gratis. Y como no lo han hecho, ¿qué hago? Te hago una mala reseña. Ese restaurante tenía cocineros, camareros, gerentes, lo que tuviera. Se tenía diez o doce empleados. Y tú vas y haces este vídeo. Empiezan a subir malas reseñas. Los niños rata, como dices tú. Tus cuatro seguidores de Cerebrao, como tú. Porque vamos, es que no tiene sentido que una persona con dos dios de frente se ponga a hacerle eso a un restaurante. A ponerle malas reseñas. ¿Qué pasa? Que hoy en día todos nos fijamos por internet. Uy, este hotel está sucio, tiene polvo, no sé qué. Pues ya no reservo aquí. Uy, este restaurante está sucio, mala atención al cliente, un pelo en la comida, patatín, patatán. Pues ya no vas a comer, obviamente. Este hombre pierde un negocio que le habrá costado su trabajo poner después de la crisis, de la pandemia. Lo que está costando era la hostelería salir adelante. Que si ahora no pueden poner aires acondicionados. Que si los tienen hasta aquí, para que ahora venga cualquier atontado de la vida que se cree Dios, y aquí Dios no hay nadie. A buscar este follón. O sea, yo no sé, no sé cómo lo veis vosotros. Pero, ¿qué sentido tiene? Vamos a ver. Yo, que valoro un montón, que lo veo aquí. Lo veo porque yo tengo bares, restaurantes a los pies de mi casa. Tengo al que vamos nosotros, que no es que vayamos cada semana, pero si vamos una vez al mes, pues oye. Que vamos a tomarnos un café, o que vamos a cenar una vez al mes, si es que vamos. O a comer. Y ves esa mujer, que al principio del verano está bien, y cuando acaba el verano esa mujer ha perdido 15, 20 kilos. Que no para de trabajar, que se lo llevan para adelante, que si cocina, que si sala, que si terraza, que si. Lo que le cuesta, cada día, el género que le sube, planear un menú, preparar ese menú, servir el menú, luego la parte de las cartas, las tapas, los platos, todo. Llevarlo todo para adelante, pagar un alquiler, la luz, seguridad social, autónomo, si es que mucho. Si es un restaurante, tiene muchísimo gasto. Y encima tienes empleados que también quieren cobrar, obviamente no van a trabajar por la cara. No valoras para nada, porque tú no has trabajado en la vida, vamos. Porque si tú no valoras el trabajo que hacen esas personas, es porque tú no has trabajado en tu puñetera vida. Yo a este chico le recomendaría irse de camarero un mesecito de agosto a cualquier zona turística, por el sueldo base que están cobrando, 1.050 euros. Que muchos restaurantes, además, que yo lo sé, las propiedades que dejan o que hay, las utiliza el jefe para pagar los sueldos. Porque no les da, o sea, no les da la vida para más. Porque o suben los precios y pierden clientes, o tiene que hacerlo así. Trabaja todo un mes, 12 y 14 horas por 1.050 euros. A ver si tú tienes narices a volver a hacer lo que has hecho. Me parece una sinvergonzonería de carácter mayor. O sea, estas cosas, yo creo que YouTube y Twitch lo han hecho muy bien. Porque si permitimos que se sigan haciendo estas cosas, mañana mismo cualquier tontanaidas, que haya por ahí muchos, que hay muchos tontainas y muchas tontainas. Que yo, de hecho, conozco el caso de una chica que con menos de 1.000 o con 1.000 seguidores en Instagram. Yo fui a una cafetería cuando, además lo conté, cuando estaba arreglando el coche, el cristal del coche, me dijeron, tienes dos horas. Yo me fui a una cafetería y le dije a la chica, oye, ¿me puedo quedar aquí y tal? Sí, sí, no pasa nada. Almorcé, la chica me trató súper bien, me dejaron ahí en una mesita calentita, a gusto. Y cuando me fui, yo pagué y le dije, oye, ¿me das una tarjeta? Y así, pues oye, digo que si hay alguien de Alcira, que venga aquí a tomar café, que eso es muy agradable y tal. Y lo digo en mis redes sociales. Me dice, ay, pero ya has pagado. Digo, claro, si yo no quiero que tú me invites. Yo te lo digo, te lo pido porque no todo el mundo quiere este tipo que hables de sus restaurantes. No todo el mundo quiere salir en un canal de Instagram o de YouTube. No todo el mundo quiere. Me dice, ay, pero sí, hombre, si lo haces, pues muy bien, muchas gracias y tal. Pero yo no te estoy pidiendo que me invites, ni que me digas que me vas a invitar, ni que me devuelvas mi dinero, ni nada por el estilo. Yo me habéis tratado bien y si lo puedo hacer, pues oye, si te vienen 10 personas o 100 o 1000, pues no tendré tanta suerte de que me vean 1000 personas de Alcira. Pero bueno, yo qué sé, si me ve alguien, pues si viene y ya está. No conoce el sitio que es de Alcira y viene, pues oye, pues perfecto. Entonces me contó que una chiquilla con 19, 20 años, con 1000 seguidores en Instagram, pretendía desayunar gratis porque ella pidió el desayuno, pidió ella todo tren y luego le dijo que le hacía publicidad a cambio del desayuno. Estas cosas primero las tienes que hablar antes de pedir. Y la chica le dijo que muchas gracias, pero que no. Ahora esta chica, que vende 1000, tiene 40 o 50 mil. Y de esos 1000 serán 300 amigos de ella, de ahí de Alcira. Y esta hace una mala reseña y le pide a sus amigos que hagan malas reseñas y hunden un negocio. Y lo hunden. Y hoy en día un negocio es un... Vamos, el que tiene un negocio y tiene trabajadores de la marinera, un bar, un restaurante con cuatro trabajadores, no sabéis el daño que podéis hacer. ¿Cómo lo veis? ¿Han hecho bien en quitarle sus canales a este señor y pararle los pies? ¿O qué? Supongo que aparecerá otra vez, con otro nombre. Aunque espero que lo que hayan baneado, aparte de la cuenta, sea la IP. Que desde esa IP, la IP es la dirección donde tienes el internet, no puedas tener otra cuenta, ¿no? Que bueno, te lo puedes abrir al nombre de otra persona y etc, etc. Yo espero que este señor nunca más pueda... Y si volviera a las redes sociales, que vuelva de otra manera. Que aprenda la lección, cosa que no creo, después del vídeo de fingir llorando, diciendo que le van a venir 4.000 o 5.000 niños más que los tenía comiendo de la palma de su mano. Pero no nos damos cuenta de, a veces, el poder que podemos tener, ¿no? Y es absurdo, porque yo no me considero nadie ni nada para tener un poder de ir todos a decirle a este restaurante cuatro cosas malas y que la gente lo haga. Lo veo. Primero, una falta de respeto. ¿No te ha gustado la comida? Bueno, pues no me ha gustado y punto. Yo le pongo una reseña a modo personal, que tampoco lo hago. Yo nunca pongo reseñas malas, soy así. Si prefiero no poner nada, a poner una mala reseña, ¿no? Pero este chico, si hubiera puesto una reseña, tendría que haber puesto He querido comer gratis aquí y no me han servido gratis. He tenido que pagar la comida. Esta hubiera sido la reseña real de este chico. Así que lo califico con un 1. Con una estrella, porque no puedes poner menos. Esta hubiera sido la reseña que él tendría que haber puesto y no mandar a sus 4.000 o 5.000 seguidores o 3.000, como él dice, a poner malas reseñas a un restaurante para hundirle en la miseria. Y luego pretender te mandar una factura de 2.500 euros por la promoción que te he hecho. ¿Pero tú quién te crees que eres para cobrar 2.500 euros por decir que te has comido una empanadilla y que está buena? Pero vamos a ver, pero en qué cabeza cabe, que a ti te van a pagar. Es que nadie te va a pagar. Vamos, que los cobrara un Rubius que tiene millones de seguidores. Un... Ironplay creo que se llama, o Iron... no sé. Un The Grefg. Este tipo de personas que tienen millones de seguidores. Pues hombre, me parece un poco excesivo que cobren 2.500 euros por ir a comer a un restaurante. Pero bueno... Es... no sé. Yo creo que te invitan a comer y bueno... Oye, pues mira, estoy comiendo en el restaurante... Yo, por ejemplo, comemos en el restaurante El Puertito. El puerto que está el... El que está aquí en el puerto de Cullera. Que está en el parque justo. Yo comemos muchas veces ahí. Una vez al mes, como mucho, pero bueno, comemos ahí alguna vez. Que está muy bueno. Y yo no le pido a esta mujer ni que me invita a comer por la publicidad, ni nada por el estilo. Y muchas veces me dice, oye, Eva, han venido de tu parte. Ay, Eva, que han venido a comer de tu parte aquí. Y hay clientes que se han ido quedando. Pero es que yo un día fui por parte de otra persona. Y al fin y al cabo dices, vamos a ver. Cocináis bien. Trabajáis bien. El precio, ya os digo que el menú son 10 euros. Que tampoco lo veo tan excesivo ese menú. Ese precio. A día que estamos. Y con la buena... Hace una paella y hace una comida muy rica. 10 euros. Primer plato. Segundo plato. Postre. Pan. Y bebida. O sea, yo no lo veo excesivo. No tenía que pedir que me invites a comer porque yo te haga una reseña. Porque luego te van a venir 5 personas. O 2. O 1. O igual ninguna. Nos hemos vuelto locos. Pues eso. ¿Qué pensáis? Llevo ya días dándole... Un par de días dándole el rumrum a esto. Está todo en TikTok todo plagado con este tema. Se llamaba Borja Escalona o Escalonia. Si nada, en cuanto lo ponéis Borja Escalo aparece. Y me parece de muy mal gusto lo que este chico ha hecho. Bueno, pues hasta aquí. Que mañana he quedado para ir a la playita a las 9. Y me quiero ir a descansar ya que estoy agotada. No, lo que le sigue. Buenas noches, ser felices y hasta mañana.